Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Soy Ismael Mohamed, fisioterapeuta, osteópata y experto en psico-neuro-inmunoendocrinología por la Escuela H.I. Verdaguer. Estoy aquí para presentaros la nueva formación de posgrado de osteopatía, Psico-neuro-inmunología para osteópatas. Esta formación está destinada a todos aquellos osteópatas que estén interesados en hacerse un foque aún más integrativo mediante el abordaje metabólico y de estilo de vida. Y sobre todo a todos aquellos osteópatas que quieran adentrarse en el mundo de la psico-neuro-inmunología, pero sin hacerlo con tanta profundidad como lo hace el máster en 600 horas. Esta formación consta de dos seminarios de un fin de semana cada uno, complementados por diferentes seminarios online y por dos mentorings en los que podréis formular vuestras dudas, las de consulta. Espero veros en la nueva formación Psico-neuro-inmunología para osteópatas y que esta formación enriquezca aún más vuestro tratamiento en osteopatía. Un saludo y hasta pronto.